La Secretaría de Educación en Michoacán afirmó que de diciembre del 2018 a la fecha se han pagado 2.502 millones de pesos al magisterio por concepto de salarios, aguinaldo, prestaciones y bonos. Indicaron que hasta la fecha no se adeuda ninguna quincena a los trabajadores del sector educativo y el pago correspondiente a la tercer quincena del 2019, programado para este 15 de febrero, está garantizado. Al respecto, Alberto Frutti Solís, Secretario de Educación en el Estado, reiteró que hay disposición del gobierno estatal para atender las demandas legítimas del magisterio. Asimismo, agradeció a los trabajadores que se mantienen en el 99% de las aulas atendiendo a sus alumnos.